La Señora Simons Un momentito, no cuelgue, por favor Mamá ¿Qué quieres, hijita? Te llama por teléfono Ay, dile que estoy ocupada Es la redactora de la vida social de la justicia de la tarde La redactora de la vida social de la justicia ¿Aló? Habla Marta Luisa Simons Ay, linda, preciosa ¿Cómo está usted, señorita O'Connor? Ah, sí, estoy ofreciendo un té Una recepción para las socias del Club Femenino Como usted ha de saber Mi madre fue la fundadora del Club Femenino ¿Cuántas invitadas tenemos? Un momentito, por favor Hijita, ¿cuántas invitadas tenemos? Bueno, 45 por lo menos 78 por lo menos Sí, tenemos también un pequeño acto musical La señorita Beverly en la solista Acompañada al piano por Thomas Cedney Sí, esta es la primera fiesta que ofrecemos después de muchos años No lo habíamos hecho antes Bueno, por razones que no podemos dar a la publicidad Ah, quiere usted la lista de las invitadas Ah, un momento Mamá, mamá Acaba de llegar la señora Chóvena Ay, linda preciosa Escúseme, pero me están llamando Yo le telefonaré después para darle la lista de las invitadas Gracias, hasta luego, linda La señora Chóvena Muy importante Muéstrate muy amable con ella Tiene un hijo de tu edad Ella tendrá un hijo, pero yo tengo un tío, mamá Hijita Convenimos en que no se hablaría de eso esta tarde Esta fiesta es para lanzarte en sociedad Ay, para lo que va a servirme ¿Quién podría venir a visitarme? No todos los días se le ocurre al tío Él pudiera jugar su partida de frisca con los bomberos Mary, Mary Tú eres una muchacha encantadora Y mereces encontrar a un hombre que aprecia tus encantos Sí, mamá ¿Pero qué ocurrirá cuando descubran que soy la sobrina Del tío más chiflado de toda la ciudad? Del famoso Elwood Pitao No lo nombres Está bien Vamos a pasar a las viejas al comedor Vamos Y recuérdame si instrucciones ¿Y qué te parecería si pronunciara un discurso Sobre mi tío Elwood y su compinche heart? Mary, Mary ¿Me prometiste no pronunciar ese nombre? Ay, lo siento, mamá ¿Pero qué haremos si al tío Elwood Se le ocurre dejarse caer con Harvey En medio de la fiesta Y presentárselo a todo el mundo? Mary, Mary Ya sabes los dolores de cabeza Que me acarrea tu tío Elwood Y aunque él se comporte como un ser Completamente trastornado Yo no puedo olvidar que es mi hermano Ay, mamá ¿Por qué no podemos vivir como el resto de la gente? Hijita, ya te he dicho Que Elwood no vive con nosotras Somos nosotras las que vivimos con él Con él y con Harvey Oye, a propósito ¿Mi abuelita sabía lo de Harvey? No sé, hijita Y si lo sabía nunca me lo escribió ¿Y por qué se le ocurrió a la abuelita Dejarle toda la herencia al tío Elwood? Seguramente porque murió en sus brazos, hijita Sí, pero el testamento no lo hizo después de morir Ay, Mary, no seas tan didáctica, hijita A los hombres no les gustan las mujeres que discurren demasiado Ya, vamos al salón La señorita Beverly debe estar terminando ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! Siéntate Siéntate, Harvey Y ponte cómodo Escúchame un momentito ¿Aló? No, 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 señorita Usted está equivocada Pero no importa Da lo mismo Usted habla con Edwin Pitao Y yo con quien tengo el gusto La señorita Elsie Greenhouse Ay, encantado de saludarla Harvey, es la señorita Greenhouse ¿Cómo está usted hoy en día, señorita Greenhouse? Cuánto me alegro Yo también estoy perfectamente ¿Cómo? Ah, pues sí, sí Estaré encantado de entrar en su club No, si ya pertenezco a varios club Al Country Club Al de los Leones Al de los Bomberos Al de los Rotarios Ah, ah, ah Harvey Dice la señorita Greenhouse Que si ingresamos a su club Recibiremos suscripciones Para tres revistas femeninas ¿Qué te parece? ¿Sí? Oiga, Harvey dice que le parece muy bien Que él también quiere entrar Muy bien Pues envíenos dos suscripciones de socios A esta dirección Y espero tener el gusto De conocerla personalmente Mi muy querida amiga Ah, ¿usted también? ¿Y cuándo querría usted que nos conociéramos? ¿Qué le parecería ahora mismo? Claro, precisamente mi hermana ofrece una fiestecita Y consideraríamos un gran honor Si usted quisiera acompañarnos Mi hermana estará encantada La dirección es Temple Drive 343 Bueno, pues la espero Mi muy querida amiga Hasta ahora Digo yo, Harvey ¿No crees que deberíamos ir A arreglarnos un poco? Sí A mí también me parece Ven Ven conmigo, Harvey Ven Permíteme Pasa ¿Dónde puse la lista de los invitados? Para ver A la redactora de vida social ¿Dónde la ven? 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 No soy muerta Sino que me encuentro feliz De verla en casa Supongo que esta será tu hija Pensar que te conocí De este tamaño ¿Cómo te llamas, niña? Se llama Mary Mary May En honor de las dos hermanas De su difunto padre ¿Y dónde está Elwood? Hace años que no lo veo No pudo venir ¿Cree usted que le podría preparar Un poquito de té? Quiero ver a Elwood Vine precisamente por verlo a él Pasemos al salón, tía Esther Hay una muchedumbre Que quiere conversar con usted Déjate de conversaciones No comprendo ¿Por qué tu hermano no está aquí? Anoche nomás le decía a mi marido ¿Qué le habrá ocurrido a Elwood Que no viene a los bailes del club? Dime ¿A quién ve Elwood ahora? Bueno, ve a alguien ¿No es así, Mary? Así es Tu tío Mary May Es una de las personas A quien yo más quiero Me alegro ¿Es feliz Elwood, Marta? Oh, sí, tía Esther No se preocupe Es muy feliz Bien, 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 bien Bueno ¿Y qué hay del té que me ofreciste? ¡En el orto, tía Esther! Pasemos al comedor Por aquí, por favor Pasemos, pasemos Adelante Pasa Pasa, Harvey Pasa Elwood, querido Al fin aparece Pero, mi querida tía Esther Pero qué placer es encontrar de nuevo a una mujer tan adorable como usted Oh, veo que no has cambiado nada, muchacho Venga aquí a Esther No debe perderse la fiesta Sí, sí, no le hagas el té, tenemos también monche Venga, venga No me gusta el monche Déjense de tiro Elwood Ajá ¿Cuándo vienes a comer con nosotros? Cualquier noche de estas, tía Esther Iré con mucho gusto Elwood Ha llegado correo para ti ¿Por qué no subes a verlo a la habitación? Ay, gracias, Martita Tía Esther Sí Quiero presentarte a Harvey Bueno Harvey Tú me has oído hablar de la señora Chubenet, ¿verdad? Siempre la hemos llamado tía Esther Es una de mi más antigua y querida amiga ¿Qué? Sí, la misma Ya sabía yo que te acordarías Dice Harvey que la habría reconocido a usted en cualquier parte Pero qué elegante se han puesto ustedes esta tarde Ven ahora, ven ahora conmigo, Harvey Tenemos que ir a saludar al salón A nuestras amistades Por aquí, querido Eh, tía Esther ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que está usted estorbándole el camino a Harvey Vamos, a Harvey Ah, 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 ah Un momentito A ver, déjame arreglarte la corbata Así estás mejor Anda, ve tu delante Ve tu delante Que yo iré enseguida Tía Esther Parece usted algo preocupada por Harvey Pero no le haga caso Él tiene la costumbre De mirar así fijamente a todo el mundo Pero puede estar segura de que le ha caído tremendamente simpática Lo sé Porque conozco a Harvey Eh, no, querría un poquito de té, tía Esther No, nada Muchas gracias Yo, yo creo que lo mejor será que, que me vaya Pero no, tía Esther Las llamaré por teléfono Pero no, tía Esther ¡Pero no, tía Esther! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mery, ¿dónde vas? Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá ¡Encerrarme mi pieza! ¡Encerrarme mi pieza, mamá! ¡Está presentándole a Harvey a todo el mundo! ¡Yo no puedo más atar! ¡Ven acá! Vamos a sacarlo de ahí Y a conducirlo a su habitación ¡No, no, no! Yo no voy, yo no voy, yo no voy Disimula, hijita Disimula, disimula Voy a hacer como que te estoy arreglando el vestido Póremelo al alfiler ¡Ay, mamá! ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Me he pinchado con un alfiler ¡Pero si no tengo alfileres, hijita! Tú observa lo que hace Y comunícamelo Edgul siempre me obedece cuando yo lo llamo Dime, hijita, ¿qué está haciendo ahora? ¿Lo ves? ¡No, todavía no! Mamá, todos los días hay en las calles accidentes de tránsito ¿Por qué no le ocurrirá a uno al tío Elwood? Me dime, me avergüenzo de ti Tu tío no tiene la culpa de nada ¡Ay! Esa debe ser la cronista social ¡Sigue sonriendo! Por favor, sonríe, hijita, sonríe ¿Aló? ¡La señora Camille se marcha! ¡El tío Elwood debe haberle presentado a Harvey! Eh, ¿cómo dice? Sí puede venir tal como está vestida Perdón, ¿quién es usted? No, yo no conozco a ninguna señorita Greenhouse ¿Eh? Perdón, ¿le podría decirme quién la ha invitado? El señor Dowd ¡Ay! Me temo que ha habido una equivocación No, señorita, muchas gracias Hasta luego ¿Quién era? Alguna de las amigas de tu tío Me preguntó si podía traer una botella de gin a la fiesta ¡Ahí está! ¡Está conversando con la señora Taylor! ¿Está Harvey con él? ¡Ay, cómo quieres que lo sepa! ¿Acaso alguien ve a Harvey fuera del tío Elwood? Déjame ver Elwood Elwood ¿Quieres venir un momentito, querido? Voy, voy Mary, te prometo que esta es la última vergüenza que nos hace pasar Voy a hacer algo a lo que nunca me había atrevido Ahora, hijita, levanta la cabeza, sonríe Y vuelve al salón como si nada hubiera ocurrido ¿Y qué piensas hacer? Ya lo verás Mamá, te espera, tío Ah, pasa, pasa Harvey, pasa Si te ofrece algo, hermanita Elwood, querido ¿Quieres sentarte aquí, por favor? Y esperada que la fiesta haya terminado Tengo que hablarte de algo sumamente importante Pues con mucho gusto Precisamente ya no tengo nada que hacer por el momento ¿Quieres que Harvey espere también? Sí, que espere Ya Siéntate, Harvey Marta dijo que quería conversar con nosotros Parece que es algo muy importante Supongo que querrá felicitarnos Por la brillante impresión que hemos causado en su fiesta Mientras la esperamos ¿Por qué no tomamos un traguito? ¿De acuerdo? Ah, y voy a leerte algo ¿Qué quieres que te lea? ¿Quieres que te lea Memorias de un Casanova? Su nombre es Nata Luisa Simón Temple Drive 343 ¿No es así? Sí, señorita Allí nací y me crié Es una casa vieja Pero yo le tengo gran cariño Y desea internar en esta clínica a su hermano Para que sea sometido a un tratamiento ¿El nombre de su hermano? Se llama... Se llama... Oh, oh, oh ¿El nombre de su hermano, señora Simón? Escúseme, señorita Usted comprenderá que esto no es fácil Pero no queda otra solución Elwood Pitdow, así se llama Elwood Pitdow ¿Edad? Cumplió 47 años en abril 47 ¿Casado? No, Edwood nunca se casó Vivía con mamá ¿El enfermo ha venido con usted? Sí, está afuera esperando en un taxi Le di un dólar al chofer Encargándole que lo vigilara Claro que no le dije por qué Una no puede andar contando estas cosas a los extraños Wilson, en la puerta principal en un taxi Está un señor Down Ríguele que suba a la habitación 24 a la sur ¿Le ruego o me lo subo? Esta es la señora Simón, su hermana Mucho gusto Tendré un gran placer en acompañar a su hermana Gracias ¿A quién tiene los precios, señora Simón? Oh, no, el juez Brunfield, nuestro abogado, será a cargo de todo Bien Voy a llamar al doctor Sanderson ¿El doctor Sanderson? Yo quiero ver al doctor Chamblee en persona No, es el doctor Sanderson quien atiende a los clientes El doctor Chamblee no recibe a nadie Pero él es el jefe de este establecimiento Y según me han dicho un gran psiquiatra, ¿no es así? El mejor psiquiatra del mundo Pues es a él a quien quiero ver y no a un suplente de segunda mano El doctor Sanderson no es un suplente de segunda mano Claro que es joven y acaba de recibirse Pero el doctor Chamblee lo considera como su mejor ayudante Bueno, anúncele que estoy aquí Sí, enseguida Mira, pero oiga, pero, pero, pero Martita estabas aquí Venga para acá Yo te voy a enseñar el reglamento de la casa Vamos, vamos, vamos Pero caramba Ahí, entra Para acá, de ese lado La señora... ¡Ay, qué susto, doctor! No lo sentí a entrar Es usted el doctor Sanderson Para servirla, señora Tenga la bondad de sentarse, por favor Gracias, doctor No crea que siempre soy tan nerviosa Pero es que hoy, doctor... No, 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 comprendo La señora Kelly me ha dicho que usted está preocupada por su hermano Sí, doctor El apellido está... El respetado, ¿no es cierto? Sí, doctor Mi hermano está... Mi hermano está... Ay, no sé cómo decir No, no, comprendo, señora A lo familiar de los pacientes Siempre le resulta un poco difícil explicarlo Lo que sucede, doctor Es que Mary también tiene derecho a tener amigos como todo el mundo Ella es joven y tiene la vida entera por delante Mary es mi hija ¿Y desde cuándo comenzó a notar rarezas en la conducta de su hermano? Bueno, doctor, apenas murió mamá Mary y yo no vinimos desde Boston a vivir con Elwood Entonces, me di cuenta de que él era... Bueno, de que él es... ¿Qué es qué, señora Simos? Tranquilícese, por favor, señora Simos Tenga confianza Yo soy psiquiatra y mi obligación es comprender estas cosas En primer lugar, doctor Mi hermano bebe ¿En exceso? Bueno, yo diría que en exceso Porque no deja pasar un día sin entrar en una taberna Y sentarse allí en compañía de borrachines Y gente de mal vivir Y eso sería lo de menos, doctor Lo peor es que los lleva a casa a jugar a las cartas Les da de comer, doctor, y hasta les da dinero No es posible, doctor Mary May tiene que alternar con gente distinguida Si a esto usted no le llama exceso Quiere decir que yo no sé lo que son excesos No, no, por favor, no ponga en duda su palabra, señora Simos Me limité solamente a preguntarle si su hermano bebe Ya lo creo que bebe, doctor Ya lo creo que bebe Y si yo deseo encerrarlo aquí permanentemente Es porque no puedo soportar a Harvey un día más Mary May y yo Tenemos que poner en la mesa un cubierto para Harvey Tenemos que hacerle un lugar en el sofá para Harvey Tenemos que contestar el teléfono Cada vez que Elwood llama Para hablar con Harvey Ay, doctor, pero la gota que rebalsó el vaso fue lo de la fiesta de esta tarde Ay, doctor, se lo presentó a la señora Chauvenet Qué horror Nosotras no sabíamos nada de Harvey hasta que llegamos a esta ciudad No cree usted, doctor, que mamá debió habernos escrito sobre la existencia de Harvey Por favor, sea sincero y respóndame Bueno, por favor, señora Y esa persona que usted llama Harvey ¿Quién es? Es... Ajá Un conejo Ah ¿Cómo? Tal vez si usted quiere decir un camarada Alguien que su hermano conoció en esas cantinas que usted dice Doctor, ya se lo he dicho Harvey es un conejo Un enorme conejo blanco Mide un metro ochenta A ver, señora Simos Señora Simos Déjeme comprender esto Dice usted que... Doctor, ¿cuántas veces voy a tener que repetírselo? Mi hermano insiste en que su mejor amigo es este conejo gigante El conejo se llama Harvey, ¿no comprende? Harvey vive en nuestra casa Él y Elwood van juntos a todas partes Elwood le compra los boletos para el tren Elwood le paga las entradas para el teatro Y yo le he dicho muchas veces a Mary Si tu tío necesita compañía para esto, te tiene a ti Y a mí no le parece a usted, doctor Pero hay algo más, doctor Hay algo más Voy a decirle algo Que nunca, nunca he dicho a nadie Doctor Sí Yo misma De vez en cuando Veo Este conejo gigante ¿No le parece horrible? Por favor, doctor, no se lo cuente a nadie Porque yo ni siquiera se lo he dicho a Mary May Por favor, doctor, por favor Escúcheme Lo que es más, doctor Harvey es exactamente igual a como Elwood lo describe Pero vuelvo a suplicarle, doctor, que no lo sepa nadie Me daría una vergüenza horrible si alguien se enterara Eh, dígame, señora ¿Ha estado usted bajo una gran tensión nerviosa últimamente? ¿Quién no lo estaría en mi caso? ¿Duerme mal? ¿Quién podría dormir bien con Harvey? ¿Se siente irritada por pequeñas cosas? Ah, ya lo viera usted viviendo con ese par Veríamos si se irritaba o no se irritaba ¿Ha perdido el apetito? Pero, doctor ¿Se imagina usted que alguien puede comer tranquila en compañía de un conejo? Le repito que no puedo más ¡Estoy harta! Doctor Doctor He decidido vender la casa Voy a hacerme nombrada apoderada de los bienes de Elwood Entonces, Mary y yo Podemos dar fiestas tranquilamente Sin que ningún animal nos moleste ¿Usted puede venir, doctor? Sí Lo pasaría muy bien Tengo una hija preciosa De unos ojos maravillosos Y muy buena dueña de casa Usted lo pasaría muy bien ¡No puedo más! Se lo repito ¡No puedo más! ¡Es de cada límite de mi fuerza! Yo no puedo más Por cierto, señora Simón Por cierto Usted tiene toda la razón Usted está fatigada Ha tenido grandes preocupaciones Pero yo voy a ayudarla, señora Gracias, doctor Gracias Quédese aquí Tranquilita, sentadita Volveré enseguida Por favor, con permiso, señora Simón No se vayan Bien buen mozo, por suerte el doctor Simpático ¡Doctor! Voy a escoltarse Voy a escoltarse a recoger las cosas de Elgut Simpático, por suerte Bien agradable Eso de un momento grato Por lo menos me dio de tanto ¿Por qué no contestaba a nadie? Entiende, señorita Kelly Yo no lo oí, doctor ¿Doctor? ¿Qué? ¿Dónde se metió la señora Simons? ¿La señora Simons? ¡Hágase una alarma, por favor! No hay que dejar a esa lisa pobre mujer Por ningún motivo ¿Con qué quiere escaparse, no? ¡Ja, ja! En su estado bastante grave Vaya a buscarla, por favor Al momento, señor ¡Ja, ja! Pero ¿Pero quién lo hubiera creído? ¡Ay! Deme con la puerta principal Aló, sí, sí, habla Anderson ¡Sanderson! No dejen salir a nadie por esa puerta Hay un paciente que quiere fugarse No lo dejen salir, por favor No, no, no Debí dejarla sola Pero nadie contestaba al timbre Es que Wilson estaba en el ala sur, doctor ¿Qué habitación tenemos disponible? La número 13 del pabellón derecho está lista Hágalo llevar allí inmediatamente Yo prescribiré el tratamiento Debo ponerme en contacto con su hermano Llámalo inmediatamente por teléfono, señorita Kelly Pero, doctor Yo no sabía que era la señora La que necesitaba un tratamiento Ella dijo que era su hermano Eso es un viejo truco como el mundo Los tipos psicopáticos siempre lo emplean Seguramente ella sabía que su hermano pensaba internarla Y se adelantó para venir a desacreditarlo Comuníqueme por teléfono con su hermano Doctor, yo creí que la mujer estaba cuerda E hice que Wilson condujera a su hermano al número 24 a la sur Y allí está él ahora ¿Cómo dice, señorita Kelly? Por favor, no me haga bromas No, 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 doctor No es ninguna broma Lo hice así y lo lamento muchísimo Claro, con su lamento no arreglamos nada Hay que telefonar inmediatamente Sí, lo haré yo misma, doctor Aló, sí, señorita Danfin ¿Quiere tener la bondad de quitarle el cerrojo al número 24 Y entregarle las ropas al señor Down? Dígale que venga a mi oficina en el acto, por favor Y dígale también al señor Down que venga a la oficina del doctor Sanderson en el acto Sí, 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 ha habido una equivocación y el doctor le quiere explicar Gracias Por suerte todavía no lo habían metido en el baño de hidro Lo dejarán en libertad inmediatamente ¿Cómo es posible ser tan bonita y tan tonta? Ay, pero... Sigo lamentándolo, doctor Pero es que realmente yo no sabía El juez Brunfield Telefonió diciendo que la señora Simon y su hermano venían hacia acá Cuando ella entró, pues... Bueno, bueno, bueno Ya, ya saldremos del paso de algún modo ¿Dónde va? Voy a tener que explicárselo todo al jefe Probablemente él querrá arreglar este asunto personalmente Ay, se va a poner furioso conmigo No, no se preocupe Yo asumiré toda responsabilidad ¿Y qué hago si viene ese hombre? El tal... El Woodpeedown No lo deje marcharse Volveré enseguida Bueno, pero ¿qué voy a decirle? ¿Cómo lo voy a explicar? Ustedes las mujeres saben muy bien cómo convencer a un hombre Haga el ojito, contonee ese delante de él Pero no lo deje marcharse Tiene que retener aunque sea bailando can-can ¿Can-can, doctor? Sí, can-can, así no ve ¡Qué insolente! Ay, será su nombre maravilloso Sí, será muy maravilloso Pero yo quisiera que se las hubiera visto con esa señora ¿Qué pasó con ella? La agarré desprevenida Iba canturreando cuando yo aparecí detrás de un árbol Me da un melón en la cabeza ¡Ah, bueno! Y caí sobre ella Hubiera oído los chillidos que pegaba Llévela al número 13 a la superior derecha Ya está instalada allí Ahí está gritando y pataleando como una condenada ¿Sabes? Me fue imposible Desvestirla Usted va a tener que ayudarme Sí, pero dentro de un momento, Wilson El doctor Sanderson me dijo que esperará aquí a su hermano Bueno, deseprisa De lo contrario No respondo De ella Gracias Mucho gusto ¿El señor Down? Mi nombre es Elwood Pee Aquí tiene usted una de mis tarjetas Si alguna vez desea usted telefonearme Llámeme a este número No me llame a este otro porque ese es el antiguo Ay, muchas gracias No hay de qué Y si la pierde No se preocupe, mi muy querida amiga Tengo muchas más Eh, háganme el favor de tomar asiento, señor Down Yo soy la señorita Kelly Ay, gracias Gracias El doctor Sanderson desea conversar con usted Estará aquí dentro de un minuto Tenga la bondad de sentarse No, no, no Después de usted, mi muy querida amiga Bueno, no, no se moleste por mí Yo estoy entrando y saliendo todo el tiempo Siéntese usted, por favor No, no, no Después de usted ¿No quieres ver una revista? No, la verdad es que prefiero verla a usted Es usted adorable, adorable Muchas gracias Sin embargo, hay personas que no piensan así No, esas personas deben ser ciegas Y ahora, señorita Kelly Yo quisiera presentarle a... Eh, eh, Pulpita Ah, permítame darle una de mis tarjetas Si alguna vez desea telefonearme Eh, yo soy el doctor Sanderson Ayudante del doctor Chambley Ah, sí, tenga, tenga Muchas gracias Encantado de conocerle ¿Cómo está, doctor? Eso va a depender de usted Ahora, tenga la bondad de sentarse, por favor Usted conoce a la señorita Kelly, supongo Sí, sí, sí He tenido ya ese placer Y eso sí Deseo que ustedes conozcan A un muy querido amigo Eh, más tarde tendremos ese gusto Ahora le ruego que tome asiento Porque ahora quisiera, quisiera explicarle algo Pero después de la señorita Kelly Siéntese, Kelly Eh, cómoda esa silla, señor Tao ¿Sí? ¿Quiere usted probarla? No, no, muchas gracias Eh, ¿quiere un cenicero? Póngan un cenicero al señor Tao Señorita Kelly, por favor Sí, 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 doctor Enseguida Enseguida Pero qué amable es usted ¿Le importa que lo coloque aquí? No, donde usted quiera Donde usted prefiera Eso es No cree usted que hace mucho calor aquí, señor Tao Si usted quiere, podemos abrir una puerta El doctor Sanderson le pregunta si desea que abramos una puerta para que entre un poco de aire Sí, eso es cuestión de él Kelly, por favor, la puerta Y ahora, señor Tao Vamos al asunto La sinceridad siempre resulta la mejor política La gente después de todo es gente En todas partes Ah, sí, 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 sí Sí, sí, así lo he observado a menudo Cuando la gente es gente Entonces es cuando la gente es gente Sí Bueno, y siendo humanos todos estamos expuestos a cometer errores La señorita Kelly y yo hemos cometido un error esta tarde Y quisiéramos explicárselo a usted No, no, no No fue culpa del doctor Sanderson, señor Tao Fue mía Ah, no, no Un error humano después de todo Sí, sí, sí Me parece muy interesante De manera que usted y la señorita Sí, sí, sí Y esperamos que usted comprenda, señor Tao Pero comprendo, comprendo Esas cosas suelen ser a menudo La base de una larga y perfecta amistad ¿No es verdad? Por supuesto, por supuesto Y bueno, y la responsabilidad No es de ella, sino mía, señor Tao Me gusta Me gusta su actitud, doctor Así debe ser Naturalmente Si yo hubiera visto primero a su hermana Las cosas hubieran sido totalmente distintas Ah, no me diga Eso sí que me sorprende, doctor Claro que mi hermana es una gran mujer Una gran persona Pero, no sé Para usted la encuentro yo un poquito pasadita No, no La culpa no es de ella No, claro Su hermana está muy enferma Llegó diciendo que usted A usted tenía que internarlo Y ser sometido a un tratamiento Lo cual es perfectamente ridículo No, Marta no debería inquietarse por mí Yo me siento perfectamente No, eso se vea la degua, señor Tao Pero Ella ya le había hablado Lo siento a Kelly Y además habíamos recibido un llamado Del abogado de su familia El juez Dunfield Sí, sí, sí Lo conozco mucho Una gran persona Y también conozco a su mujer Que es una mujer encantadora Simpaticísima Sí ¿Necesita algo, señor Tao? Tal vez un cigarrillo Permítame ofrecerle un cigarrillo Bueno, si es usted tan amable Por favor Gracias ¿Quiere que se lo encienda? Bueno, ya te insiste Permítame, yo mismo se lo enciendo Eso es Ahí va Ese Qué amable No hay de nada Bueno, la verdad es que yo no fumo Pero ya que usted me lo... No, de verdad Eh, ¿quiere usted que me vaya, señor Tao? Ah ¿Quiere usted que me retire? No sé, ese es asunto suyo Lo sé Yo estoy muy feliz de estar aquí con usted Sí, como usted me está haciendo adiós así No, no le hacía adiós Estaba quitando el humo Ah, el humo Sí Su hermana... Cuidado Bueno, como iba diciendo Su hermana estaba sumamente nerviosa Y dijo una cantidad de incoherencias Entre otras cosas Dije que usted bebía Ay, pobre Marta Si tantas veces le he dicho Que no debe preocuparse por eso Exactamente Claro Supongo que usted tomará un traguito de vez en cuando Como todos nosotros Por supuesto Y a propósito ¿Qué tal nos vendría un traguito ahora? A mí me vendría muy bien Eh... 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 ¿Puedo quitar el brazo? Porque se me está calambrando Sí, sí, sí Ya lo creo Muchas gracias Bueno, a mí me vendría muy bien el traguito Pero la reacción de su hermana Respecto a la bebida Fue algo violenta Dígame, señor Town Su hermana bebe ¿Quién, Marta? No, doctor, no Yo no creo que Marta haya tomado una copa en su vida Pues bien Prepárese para recibir una sorpresa Yo creo que su hermana bebe Y lo hace Constantemente No me diga Sin embargo No es el alcoholismo Lo que hace la base de mi diagnóstico No, no Es algo más serio Me di cuenta de ello Cuando ella comenzó a hablar de un conejo blanco Harvey Sí, eso sí Creo que lo llamó Harvey Sí Así se llama Ah Bueno, ella dijo que usted la perseguía con Harvey Pero yo nunca la he perseguido con Harvey Marta hace mal en pensar así Y a propósito, doctor Insisto en que me permita presentar No, no, primero Primero Déjeme aclarar mi punto de vista, señor Town La perturbación de su hermana No se ha producido en un momento No, no Su condición tiene origen en un trauma ¿En un qué? En un trauma Quiero decir en un shock nervioso Bueno, es algo muy común Hay varias clases Hay, por ejemplo, el trauma de nacimiento O sea, el shock en el momento de nacer Sí Ese es uno del que nunca nos recuperamos El que nace tonto Muere cretino Veo que usted tiene un gran sentido de humor, señor Town Usted es muy amable ¿No le parece que él es? Ah, sí, muchísimo, doctor Bueno, resumiendo El estado de su hermana Es bastante serio Pero yo puedo ayudarla Ella debe permanecer aquí en la clínica por algún tiempo Yo siempre he querido que Marta tenga todo lo que necesita Pero la verdad no me gustaría que mi hermana se quedara aquí A menos que le agrade el lugar y se quede por su gusto Ah, naturalmente ¿Consiguió Wilson lo que se le ordenó? Sí, doctor ¿Y cuál fue la reacción de la señora Simos? La habitual, doctor Señor Town Si se tratara de una ilusión corriente De algo reflejado en el cuadro de la memoria En otras palabras Si ella... Si ella viera algo que hubiera visto antes El caso sería diferente Pero se trata de algo más serio Dígame ¿Quién ha visto jamás un conejo blanco de un metro ochenta de altura? ¿Verdad que no es corriente, doctor? Usted me resulta muy simpático, amigo Town Y usted a mí también, doctor Lo mismo que la señorita Kelly Muy, muy simpática Bueno, en conclusión Es imprescindible recluir a su hermana por algún tiempo En circunstancias iguales Yo haría recluir a mi propia madre Ah, o sea que su señora madre también le pone... No, 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 no No, señor Town Es una manera de decir Y ahora, ¿quiere tener la bondad de firmar estos papeles, por favor? Es una mera formalidad No, pero verá Es mejor que lo haga Marta, doctor Es ella la que siempre firma todo Es muy buena para firmar No, no, no podemos molestarla ahora Entonces lo mejor sería que hablásemos con el juez, Brunfe Bueno, usted podrá explicárselo a él más tarde Dígale que yo lo aconsejé Además, podrá venir de vez en cuando a informarse del estado de su hermana Mire, voy a darle una tarjeta especial ¿Cuándo le gustaría venir? ¿El miércoles o tal vez el viernes? ¿Y por qué no hoy, después de comida? ¿Dentro de una hora? Bueno, que ahora estamos bastante ocupados a esa hora Pero no, no habrá inconveniente ese Aunque lo mejor será que no nos vayamos Yo, después de todo, no tengo apetito ¿Y tú? La verdad que nosotros estamos encantados de tenerlo aquí, amigo Town Pero la cita es que él y yo tenemos bastante trabajo Quizás usted podría darse una vueltecita Para cerciorarse de que sus hermanas están buenas manos Haré lo que usted me diga, doctor Y ha sido para mí un verdadero placer No, no, no Conversar con usted Igualmente para mí es el placer No, 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 para mí ha sido un verdadero regocijo El conocerlo a usted Y a la señorita que... Bueno, y cumplo un deber a manifestarle que Para ser un levo en la materia Usted ha demostrado una aguda percepción por los problemas psiquiátricos No me diga Sí, sí Qué alegría me da usted La verdad es que yo nunca lo hubiera creído Y puesto que todos lo estamos pasando tan bien ¿Por qué no seguimos la fiesta? ¿Qué le parece si nos vamos al bar de Fatih a tomarnos un traguito? No, lo siento, pero estamos muy ocupados Será para otra ocasión ¿Para cuándo? Bueno, no podría decírselo ahora La señorita Kelly y yo estamos de turno hasta las diez de la noche Pues ya está, vamos donde Fatih a las diez de la noche entonces Bueno, es que yo no... ¿Qué dice usted, señorita Kelly? Bueno, yo... A el doctor Chani no le gusta que su personal alterne con los clientes Pero ya que usted ha sido tan comprensivo Quizás pudiéramos arreglarlo Entonces vendré a buscarlo en un taxi a las diez Y nos iremos los cuatro a pasar un buen rato Yo quiero que ustedes sean amigos de un muy querido amigo que tengo Me lo encantaba, me lo encantaba Y ahora, ahora me retiro Permítame Mucho gusto Mucho gusto, igualmente Señorita, es un placer Igualmente, señor Down Por favor Muchísimo gusto Muchísimo gusto Uff, creí que no terminábamos nunca Menos mal que resultó un tipo razonable Bien, ahora debo preocuparme de la señora Simons Hay solamente una cosa que no me gusta en este asunto ¿Qué es? La invitación El compromiso que nos ha metido, en fin No habrá más remedio que cumplirlo Mire, yo Usted no tiene por qué hacerlo ¿Ah, no? No, no, para qué Yo me tomaré un trago o dos y listo Usted no tiene derecho a obligarme a desairar a un señor tan amable ¿Ah, sí? ¿Lo encontró muy amable? Sí Y también educado Me dijo que yo era adorable y me llamó su muy querida amiga Kelly Kelly, comprenda Comprenda que lo hago por su bien Usted sabe que la encuentro maravillosa Que yo la voy ¡Doctor! Doctor Sanderson Señorita Kelly Díganle al jardinero que tenga mucho cuidado con las flores que están en la verja que dan al camino Deben estar prontas para ser cortadas la próxima semana ¿Qué pasa? Y otra cosa ¿Qué ha solucionado el asunto de la mujer esa que tenía un conejo blanco? Sí, doctor Es curioso He tenido aquí muchos enfermos que tenían animales Sí, que los veían Pero nunca hubo uno que veía a uno tan grande Así es, doctor Y ella le llama Harvey Así también es un nombre curioso para un animal Harvey es un hombre de persona, ¿no? Sí Yo he tenido varios alumnos que se llamaban así Al caso es interesante Sí, doctor Voy a subir a examinar a esa mujer Probablemente le aplicaré mi fórmula 977 En todo caso le adelantaré mi opinión respecto al tratamiento que hay que prescribirle Muchas gracias, doctor ¿Podrían decirme qué significan ese sombrero y ese abrigo sobre la mesa? ¿De quién son? No sé, probablemente del señor Tao No, doctor Él tenía su sobre todo puesto Tal vez sean del pariente de algún enfermo A ver, déme ese sombrero Para ver alguna identificación Porque cosa más rara ¿Qué es esto? Estos agujeros, ¿qué significan? Ay, es verdad, qué extraño Ah, debe ser una nueva moda Sí, lléveselo Sí, doctor ¿Ninguna orden, doctor? No va de momento, Wilson La verdad, doctor Ya está todo arreglado, doctor Sanderson Muchas gracias Muchas gracias Oiga, Kelly Sí Usted debería ayudarme con esa ciudad simos Yo creo que va a haber que ponerle camisa de fuerza Es terrible Imagínese, doctor Imagínese Yo mismo tuve que sacarle La faz Ah, vamos a ir a ver ese enfermo inmediatamente, Wilson Ahora está metida en el baño de hidro, señor A propósito, se me había olvidado Dejé corriendo el agua Debe estar todo inundado Ah, vaya, cerrar las llaves Vas, el vicio Sí Willy Recuerda tu promesa Hola, doctor Sanderson No te olvides de la comida en casa del doctor McClure Prometimos ir Querida, está bien, está bien Pero antes tengo que ver a una paciente Bajaré enseguida Ay, querido Hazle un diagnóstico rápido No quiero que lleguemos tarde a la fiesta Me muero por ver cómo es esa casa por dentro Ah, está bien, está bien Pon su palabra Buenas noches Ay, muy buenas Yo soy la señora Chandler Mucho gusto Mi nombre es Down Elwood P. Down Permítame darle una de mis tarjetas Si alguna vez desea usted llamarme Hágalo a este número No a este Porque este es el antiguo Ah, muchas gracias ¿Puedo servirle en algo? Sí Bueno, según para lo que sea ¿Por qué? Me pareció a que usted buscaba a alguien Sí, en efecto, en efecto Estoy buscando a Harvey Me fui sin él Ah, Harvey ¿Es algún enfermo de la clínica? Oh, no Nada de eso ¿Trabaja aquí? No, no, no Harvey es mi mejor amigo Es un trasgo Vino esta tarde aquí con Marta y conmigo Ah, ¿y cuándo lo vio usted por última vez? Pues hace un momento Si estaba sentado aquí en esta silla Su sombrero y su sobre todo Lo dejé aquí encima de la mesa Bueno, pero aquí no hay ningún sombrero Ni ningún sobre todo Su amigo debe haberse marchado Sí, así debe ser Porque no lo veo por ninguna parte ¿Y qué fue lo que me dijo que era su amigo? ¿Un trasgo? Sí, eso es Ay, eso es algo nuevo Pues no crea Por el contrario Eso es una cosa muy antigua Ay, qué curioso Jamás había oído esa palabra No me sorprende Tampoco yo la había oído antes de encontrar a Harvey Ay, espero que tenga usted la oportunidad de conocerlo Estoy seguro de que le caerá a usted muy simpática ¿Ah, sí? Ay, es muy amable de su parte al decirlo No, de ningún modo Cuando a Harvey le gusta a una persona Lo expresa sin rodeo Pero si no le gusta Se sienta murrado en un rincón Y no hay forma de sacarle una palabra A Harvey, por ejemplo Le gusta mucho mi hermana Marta Pero es porque sabe que ella me quiere a mí Y que es mi hermana Ahora bien Lo lógico sería que fuera un sentimiento recíproco Pues no Marta, en cambio, no le tiene ninguna simpatía a Harvey ¿No le parece que es una lástima, señora Chambley? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Por mi parte, hace tiempo que dejé de preocuparme De si a mi familia le gustaban o no mis amistades No, pues Harvey no se cansa de repetirme Señor Down, yo haría cualquier cosa por usted ¿Sabía usted, por ejemplo, señora Chambley Que la tía de la señora McEdo Va a dejarse caer esta noche Desde Cleveland, inesperadamente? No, no sabía una palabra Bueno, ella tampoco lo sabe ¿Y quién es la señora McEdo? Una vecina nuestra Una mujer magnífica, sensacional Fue Harvey quien me contó Que su tía Rosa va a llegar esta noche a la casa Nadie sabe su llegada Pero usted tiene mi autorización Para contarlo si lo desea Bueno, yo ¿Por qué no se viene a tomar un traguito conmigo? Claro, podríamos ir al bar de Fátima Ay, muchas gracias Estoy esperando a mi esposo Bueno, entonces será para otra vez Bueno, si usted quiere Puede dejarme un mensaje para su amigo A lo mejor él vuelve por aquí Ay, pues es usted muy gentil Es mejor que usted me dicte lo que quiere dejarle dicho Dígale que se encuentre conmigo en el centro Si no tiene otro programa, mejor Que se encuentre con el señor Dow 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 en el centro ¿Algún lugar especial? No, él ya sabe dónde encontrarme Harvey se conoce en la ciudad de memoria Harvey, usted sabrá dónde encontrarlo ¿Eh, Harvey, qué más? Simplemente Harvey Ah, Harvey, muy bien Ay, se me ocurre otra idea Mi marido y yo vamos al centro A la calle Montview, número 12 A una fiesta en casa del doctor McClure ¿Una fiesta en la calle Montview, número 12? Eso es Podíamos llevar Montview, número 12 Número 12 Sí, podíamos llevar a su amigo en nuestro auto ¿De veras? Pues no sabe cuánto se lo agradeceré Además, a Harvey le encanta ir en auto Pero, ¿no será una molestia? No, ninguna El doctor McClure da una fiesta en honor a su hermana que viene del Canadá Yo no sabía que el doctor McClure tenía una hermana en el Canadá Ah, ¿y usted conoce al doctor McClure? No Pero de todas formas no lo sabía Digo yo ¿Está usted segura de que no tiene tiempo de venir a tomar un traguito conmigo? No, realmente no puedo Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será Este encuentro ha sido muy, pero muy agradable Y espero, espero volverla a ver pronto Mi muy querida amiga Usted va a reconocer a Harvey en cuanto lo vea Porque es así de alto Así Esa señora Simons no quiere prestar ninguna cooperación, doctor Sí, se niega a admitir que ese conejo es suyo Es más, insiste en que el conejo es de su hermano Ah, bueno Dele Dele bote estas píldoras a las nueve Y otra a las diez y sigue muy inquieta Otro baño de hidro a las ocho Y una buena ducha de agua helada mañana a las siete Veremos si se niega a seguir cooperando Muy bien, doctor Bueno, en caso de necesidad usted ya sabe dónde llamarme Bueno, ¿estás lista, Betty? Ay, sí, querido Ay, se me olvidaba Hace un momento estuvo aquí un señor llamado A ver, déjame ver Déjame ver Daut Edward P. Daut Así es, el hermano de la señora Simons, doctor Le dio una tarjeta especial para que él pudiera venir cuando lo deseara Bueno, en todo caso ella no debe ver a nadie esta noche A nadie Y dígaselo así Bien, doctor Pero él no quería ver a su hermana Vino buscando a un amigo suyo ¿A quién podrá ser, doctor Sanderson? No lo sé, doctor Bueno, dijo que era alguien con quien él vino aquí esta tarde ¿Había alguien aquí con el señor Town cuando usted lo vio, señorita Kelly? No, doctor Pero él aseguró que sí Dijo que la última vez que vio a su amigo estaba sentado en esa silla Y que su sombrero y su sobre todo estaban sobre el escritorio Yo le dije que si lo localizábamos lo llevaríamos en nuestro auto particular ¿Está bien, Willie? Sí, 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 por supuesto Ay, aquí está Mira, lo escribí en esta tarjeta El nombre de su amigo es Harvey ¿Harvey? Sí, no dijo cuál era su apellido Dijo que era un trasgo Pero yo no entendí que era eso Dijo que su amigo era muy alto ¿Harvey? Sí, pero ¿qué te pasa, Willie? ¿Por qué ponés esa cara? Ay, a mí me pareció un hombre encantador y muy simpático Y solo pidió que lo lleváramos en el auto Pero ¿qué hay de malo en ello? ¿A dónde se fue, señorita Kelly? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Vayan a buscarme inmediatamente a ese sombrero Sí, doctor Yo no sé dónde fue eso Aquí apenas un minuto Aló, Henry Habla el Dr. Sanderson Henry, ha visto salir a un hombre con un traje ¿Qué? ¿Se salió? Uno, tres, dos Sí, por favor Se ha ido, se ha ido Aló, ¿con la cual es Brunfield? Habla el Dr. Sandi, el psiquiatra Dígame, usted telefoneó esta tarde a propósito de un paciente que había que internar ¿Cómo se llama el paciente? Mr. Edward P. Dowd Gracias, juez Doctor Sanderson Porque tengo entendido que su nombre es Sanderson No, sí, doctor, sí Y se ha especializado usted en el estudio de la psiquiatría No, sí, sí Quizás en el colegio no le enseñaron que un conejo tiene grandes orejas puntiagúas Y que un sombrero para un conejo Debe ser perforado para que puedan asomar las orejas Esto me pareció bastante razonable, doctor Doctor Sanderson La función de un psiquiatra Es poder establecer la diferencia que existe Entre los que son razonables y los que lo parecen ¿Se da usted cuenta de lo que ha hecho? No, es Pues voy a desesperar Ha permitido usted que un caso psicopático se pasee por este establecimiento En compañía de un inmenso conejo blanco Y me ha sometido a mí A un psiquiatra de mi categoría A la obligación de tener que llamar a un abogado Para preguntarle a quién había que internar ¿Y quién vino a internar? Doctor Sanderson, yo pensé que... Un momento, Kevin Un momento, Wilson Voy a necesitarlo Sí, señor Doctor Sanderson Voy a tener que hacer algo que lo he hecho en 15 años Voy a tener que salir en busca de ese paciente De ese tal Albert Pitdown Y traerlo yo mismo aquí Pero una vez que lo haya traído Quedará terminada toda conexión entre usted y esta clínica Wilson Señor Ordena el coche Betty, telefonea a los McClure y dile que no podremos ir Y usted, señorita Kelly Venga conmigo a ayudarme a sacar a esa pobre mujer del baño Sí, doctor Yo voy a tener que telefonear a la cocinera para decirle que iremos a comer a casa Wilson Señora ¿Qué es un trazgo? ¿Qué? Un trazgo Nunca oí hablar de semejante cosa, señora Yo tampoco Debe estar en la enciclopedia Esas cosas suelen estar siempre en las enciclopedias No, lo mejor será que me vaya Willy se va a poner furioso si me encuentra aquí, está de un humor Trasgo Digo trasgo A ver, a ver, a ver Trasgo La té, la té Aquí, aquí, aquí está Trasgo Duende Espíritu revoltoso Suele aparecer en cualquier instante, en cualquier lugar Criatura sabia, pero perversa Se deja caer por las paredes Y las emprende contra los traseros de las personas Bonita travesura Las emprende Contra los traseros de las personas Que estupidez No, no puede ser Lo que es yo, me largo La escalera está al final del pasillo Yo subiré un minuto ¿Dónde está tu madre? ¿Pero cómo? ¿Usted no lo sabe? Fue a llevar al tío Elwood al sabatorio Sí, 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 eso ya me lo dijo por teléfono Pero después me llamó al club y me dijo una cantidad de cosas de las cuales no entendí ni jota Oye, parecía que toda loca, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Ven Ven Lo encontró Siga para arriba Ahora iré yo a enseñarle todo ¿Sabe, juez Perú, el que está examinando la casa? ¿Quién? Un corredor de propiedades Cuando mamá salió con el tío Elwood para la clínica Yo fui a buscarlo y encontré justamente lo que necesitaba Un señor que quiere comprar una casa antigua para subdividirla en departamentos Y vamos a venderle esta Pero ustedes no pueden hacer eso, Mary Esta casa es de tu tío Elwood Bueno, pero puesto que él está recluido en un sanatorio Es mamá la que controla la propiedad, ¿no es así? ¿Dónde está Marta, oye? Ya se lo he dicho Fue a la clínica del Dr. Chambley a contarle lo de Harvey y encerrar allí el tío Elwood Pero, ¿y por qué me llamó entonces al club diciéndome que viniera aquí urgentemente para algo? Que tenía que comunicarme y me llamó a gritos Bueno, no lo sé Dígame, ¿usted tiene los papeles de esta casa? Sí, 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 están en mi casa fuerte Pero debo decirte que yo no estoy del todo de acuerdo en que recluyan a tu tío Elwood No, 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 él es un buen hombre Habría sido muy útil a la sociedad Sí, pero todo lo que hizo fue encontrar un conejo Sí, sí, es cierto Esa maldita manía lo ha llevado a donde se encuentra ahora ¿Qué ha sido eso de él? Eh, debe ser el candidato propietario de esta casa Ah, sí, no, no ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te ha ocurrido, Marca Luisa? Siéntate, siéntate aquí, mamá Siéntate, mamita, siéntate Creí que nunca más volví a verlos Ay, mi cabeza ¿Quieres que te preparen un poquito de té? No, lo único que quiero es descansar Pero dinos, mamá, ¿qué te ha pasado? Ah, Robert Hay que seguirles un juicio Esos bandidos Soltaron a Elwood y me encerraron a mí Ay, miren cómo me han dejado Pero, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, hijita Simplemente les conté Lo de mi hermano y Harvey Bueno, entonces yo no comprendo Les conté lo de Elwood Y después fui al auto a buscar sus cosas Y cuando caminaba por el jardín Sí Un hombre salió detrás de un árbol Ay Y se me echó encima ¡Oh! No me cabe duda que era un tratante de blancas ¡Qué horror! ¿Qué te hizo? Que no me hizo, hijita Se me echó encima Y después Bueno ¿Qué? ¡Prosigue, Marta! ¡Prosigue! ¡Ay! ¡Pobre mamá! ¿Y era un hombre joven siquiera, mamá? ¡Pero sí, creo! Es mejor que nos dejes solos ¿Por qué? Yo también quiero saber Bueno, a ver ¿Qué te hizo, Marta? ¿Qué te hizo? ¡Escondujo al piso de arriba! Sí ¡Ah, mira! Con una mano me tapó la boca Con la otra me la puso por acá Y con la otra me arrancó los vestidos Pero eso no era un hombre ¡Era un pulpo! ¡No! ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuenta Yo me defendí como una leona Con dientes y uñas Pero él era más fuerte Y consiguió dominarme Me metió en una tila de baños ¡Ah! Me trató como si yo fuera una... Una... ¿Una qué? Una cualquiera Claro que lo hizo por despecho ¡Ah! Inconcebible, inconcebible Hay que demandarlos inmediatamente Luego subieron los doctores Y empezaron a hacerme preguntas Yo pilucha en el baño Y ellos preguntas Métale preguntas Métale preguntas ¿Qué, qué, qué tipo de preguntas? Preguntas de orden sexual ¡Qué sinvergüenzos! Ese inmundo lugar debe ser clausurado ¡Mery hijita! Tienes que prometerme que jamás Por ningún motivo pondrás los pies allí Si Chamblee se imagina Que puede dirigir un lugar semejante En las puertas mismas de la ciudad Está completamente equivocado ¿Quiénes fueron los que subieron a interrogarte? ¿Eh? ¿Chamblee? ¿Y quién más? Un tal Sanderson Él será el peor de todos Y dime mamá ¿Dónde está el tío Elwood? ¿Qué sé yo, mi hijita? Ya te he dicho que lo soltaron ¿Eh? Estoy segura que hay alguien que lo protege Debe ser el conejo ¡No! Tenemos que encontrar al tío Elwood Y no parar hasta dejarlo encerrado Desde luego Pero ahora Usted será cargo de todo, Robert Yo, yo ¡Ay! Voy a recostarme un rato Ay, Mary Hija mía Que era Dios que nunca te ocurra Lo que me ha ocurrido a mí esta tarde Ha sido demasiado terrible Vamos, mamá Vamos, mamita No te preocupes Robert Sí, sí Lo que más me humilla Lo que más me ofende Es que me haya querido bañar primero Y a todo esto El tío Elwood anda suelto por ahí con su compinche Harvey No te preocupes de eso No te preocupes de eso Tu tío no es peligroso ¿Qué no? Usted no sabe las cosas que tenemos que soportar Le voy a mostrar algo que trajo hace seis meses Y que tuvimos que esconderlo en la despensa Aguarda y verá Bien, está bien Aguardaré Bien ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Está aquí? ¿Quién? El chiflado ese del conejo ¿No? Pero ¿Puede saberse quién es usted? ¿No está aquí, doctor? El doctor Sambre viene de todas maneras ¿Y usted? ¿Quién es? ¿Con qué Sambre, eh? Me alegro Tengo un asunto que arreglar con él Bueno, pero ¿usted quién es? Soy el juez Brunfeld Por si acaso le interesa saberlo al insolente Bueno, yo le preguntaba porque al doctor siempre le gusta saber con quién está hablando Doctor Este tipo dice que es el juez Brunfeld Bien, 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 muy bien No perdamos tiempo ¿Está aquí? Bien ¿Edward? No Pero en cambio tengo algo que hablar con usted Claro que no está aquí Ese tipo es muy vivo Quizás dónde se habrá metido Nos va a costar un mundo encontrarlo Va a costar, va a costar Pero yo daré con él Los conozco Son astutos, ladinos Pero yo siempre los descubro ¿Has anotado todos los lugares donde hemos estado, Wilson? Aquí está la lista, doctor Velas Hemos estado en 17 cantinas Donde Eddie, donde Fatih, en el bar de la Bessie, en el cuartel de bomberos, en la estación central Bueno, ¿qué diablos puede hacer ese tipo en la estación central? Es amigo del que vende los boletos Tiene amigos en todas partes Bueno, yo he pasado por aquí para preguntar a la señora Simmons si se le ocurre algún otro lugar donde pudiéramos ir a buscarlo Doctor Chamblee, debo informarle que la señora Simmons me ha encomendado que le siga a usted un juicio por lo que hicieron con ella en su clínica esta tarde Eh, juez Brunfield, lo que ocurrió esta tarde fue un error infortunado Yo he despedido al ayudante culpable de ello y estoy dispuesto a hacerme cargo del caso Pero aquí se trata de otra cosa, doctor No, bueno, es cierto Juez, de lo que se trata ahora es encontrar a ese hombre y llevarlo al sanatorio Es donde debe estar Muy bien, eso es lo que yo pienso Permítame presentarle a la señorita Mary May Simmons Hija de la señora Simmons y sobrina del señor Don Mucho gusto, doctor Encantado, señorita Hola, Mary May ¿Cómo dice? Bueno, ahora yo quisiera hablar con la señora Simmons Mamá no va a querer bajar, doctor Tal vez usted pueda convencerla Difícil va a ser, niña, difícil Tu madre fue ultrajada en la clínica esta tarde Y el hombre que la asaltó, indudablemente, tenía aviesas intenciones Wilson Esta es una acusación culpable Doctor, hace diez años que trabajo con usted Y no me va a creer capaz de que... Y con una borracha que ve un conejo Wilson No es la señora Simmons la que ve el conejo Sino su hermano Sí, es el tío Elwood Doctor, venga usted conmigo Venga, venga Sí, sí voy Wilson Señor Este asunto va a tener que ser arreglado Respáreme aquí Está bien, venga Venga, venga Así que su nombre es Merimé, ¿eh? ¿Yo? Este, sí Si pescamos a su tío, ¿irá usted al sanatorio el día de visitas? No sé Creo que sí Si va, yo estaré allí Si no me encuentra en el acto, no se aflija Ya apareceré ¿De veras? Sí La espera aquí parece que va a ser larga, ¿eh? ¿Qué tal vendría mientras tanto un sándwich de jamón con huevo y un vaso de leche? Eh, por supuesto ¿Quiere venir a la cocina? ¿Sabes, Merimé? Eres una preciosura ¿Qué? ¡Un bombón! Y tienes el tío más loco de todos los locos que andan sueltos por la ciudad ¡Merimé! ¡Merimé, espérame! Pero, Javier, ¿dónde estará? Señorita, póngame usted con la... con la clínica del doctor Chambley Gracias Oiga, tiene usted una voz adorable Cualquier día le voy a dar a usted mi teléfono Este, porque el otro ya es el antiguo y no se usa ¿Hablo con él en el sanatorio del doctor Chambley? ¿Está él ahí? ¡Ah, es usted, señora Chambley! Ah, habla usted con Elwood, con Pete Howe ¿Cómo está usted, mi muy querida amiga? Dígame, ¿pudo localizar a Harvey? Bueno, pues no se preocupe, ya lo encontraré Ah, y lamento muchísimo no haberla encontrado en la fiesta del doctor McClue Claro que fui Uy, me recibieron maravillosamente Todo el mundo fue encantador conmigo Y a todos les di mi tarjeta de visita Claro, estuve ahí hasta que... hasta que usted telefoneó diciendo que no podía ir Porque se les había escapado un paciente ¿Que a dónde estoy? Estoy aquí, pero me marcho enseguida Claro, es que tengo que encontrar a Harvey Buenas noches Y saludos a todos los muchachos de por allá ¿Por qué era? Gracias. No, 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 doctor. No, doctor, es inútil. Voy a demandarlo y a cobrarle 50 mil dólares por daños y perjuicios. ¿Aló? Sí, espero. Dígame, señora Simons, ¿qué representa ese cuadro que está sobre la chiverea? Ah, ese cuadro es el orgullo de esta casa. Es mi madre. ¿Quién lo pintó? Un gran artista. ¿Aló? No, señor, está equivocado. Este es el 1657. ¿Un gran artista? Bueno, hay gente que por dinero pinta cualquier cosa, señora. Doctor, tal vez usted ignora que la diferencia entre una pintura de arte y una cosa mecánica como la fotografía es la siguiente. Una fotografía muestra solamente la realidad, mientras que una pintura de arte nos deja ver la realidad y el sueño que hay detrás de ella. Nuestros sueños son los que nos permiten seguir adelante. ¿Eh? Porque, doctor, ese cuadro de mi madre... Ah, doctor, esa no es mi madre. Ah, me alegro de saberlo, señora. Doctor, Elwood ha estado aquí. Déjame contestar a mí. ¿Aló? Sí, sí, ¿quién habla? Es hermano, señora Simmons. Déjeme hablar con él. No le diga que yo estoy aquí. Haga como si no hubiera ocurrido nada. ¿Ah? ¿Aló? ¿Elwood? ¿Dónde estás, querido? ¿Cómo? Espérate un momentito. No quiere decir dónde está. Pregunta si Harvey está aquí. Dígale que sí, sí. Pero si no está, doctor. No importa, dígaselo. Así le debemos venir. ¿Aló, Elwood? Sí, querido, Harvey está aquí. ¿Por qué no vienes tú a casa? Ay, no hay nada que hacer, doctor. Dice que le diga a Harvey que conteste el mismo teléfono. Dígale que Harvey está aquí, pero que no puede venir al teléfono porque... porque está en el baño. ¿Quién le manda recado? Elwood, querido Harvey está en el baño. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Algo? Me dijo que Harvey acababa de entrar al sitio donde él está. Y que vaya a ver al baño. Porque debe haber ahí una persona extraña. Pero yo sé dónde está Elwood, doctor. Porque escuché al mesonero de contestar al otro teléfono. Está donde Fati. Es un bar que queda aquí en la calle 12 con la central. Sí, sí, 12 con central. Eso está Dofuadgarquín. ¿Dónde va, doctor? Ah, voy a buscar a su hermano y a conducirlo al sanatorio, que es donde debe estar. No, no vaya usted, doctor. Manda un ayudante. ¿Por qué? ¿Considera usted a su hermano un hombre peligroso? Muy peligroso. ¿Por qué? No voy a decírselo, doctor. Pero si yo no lo considerara peligroso, ¿cree usted que yo trataría de internarlo? Sí, pero es que yo necesito observar a su hermano. Tengo que observar la expresión de su rostro cuando conversa con ese conejo. Porque según tengo entendido, al conversa con ese conejo. Los dos conversan, doctor. Y se lo cuentan todo. Quiero decir que mi hermano conversa con él. No vaya, doctor, no vaya. Mire que le va a pesar. Tonterías, tonterías. Usted no me conoce, señora Simons. Doctor, usted no conoce a mi hermano. No se preocupe, yo me las arreglaré con él. Bueno, allá usted, doctor. Allá usted. A ver. ¿Qué se las arreglará con él? Eso es lo que él se cree. ¡Merry! Ve a ver quién está en el barrio en lugar de Harvey. Bueno, gracias Sí, sí, volveré a llamar Doctor, ¿qué hacemos con las cosas que usted tiene arriba? En el dormitorio Ya está todo empaquetado Gracias, Wilson Es una lástima que se vaya, doctor Aquí tenía usted un lindo porvenir Así es la vida ¿Cuándo se marcha? Tan pronto como regrese el doctor Chambley ¿No ha tenido usted ninguna noticia de la policía, Kelly? No, ninguna Acabo de llamar a la asistencia pública y nadie lo ha visto Esto comienza a olerme mal Hace cuatro horas que salió y todavía sin tener noticia de él Si no vuelvo a verlo, doctor Le deseo a usted mucha suerte Y lamento que le hayan dado a usted un puntapié en Sálvase a la parte Gracias, Wilson Muchas gracias a usted y buena suerte Oye, Kelly Avísame si tiene alguna noticia, ¿eh? Sí Si el doctor no aparece pronto Voy a salir yo mismo a buscarlo Y que le sirva la experiencia por andar sin mí, ¿eh? El doctor Sanderson ¿Qué? Yo también quisiera decirle que le deseo mucha suerte Y que lamento mucho que se vaya Gracias, Kelly Mi muy querida Señor Dan Buenas noches Estas flores son para usted ¿Para mí? Muchas gracias Muchas gracias Y están frescas porque la corté ahora mismito allá afuera Ojalá que no la haya visto el doctor Chamble Son sus flores favoritas ¿El doctor subió? Pues no puedo afirmarlo porque no lo sé Esos colores se ven hermosos junto a su cara Muchas gracias ¿Entonces el doctor Chamble se marchó a su casa? Pues no lo sé ¿Dónde está el doctor Sanderson? En su oficina, supongo Pues voy a ir a saludar Ah, caramba Amigo Town Al fin aparece usted Tengo el taxi abajo para que salgamos los tres La señorita Kelly, usted y yo como combinivos ¿Dónde está el doctor Chamble? Ah, ¿él también va a venir con nosotros? Magnífico Entonces nos vamos ahora Vamos Un momentito Town, por favor La situación ha cambiado desde que nos encontramos esta tarde Pero no debe tener usted resentimientos El doctor Chamble es su amigo y quiere ayudarlo Ay, pues qué amable Y a mí también me gustaría ayudarlo a él Bueno, si usted comienza por cooperar La mitad de la batalla está ganada Tarde o temprano Todos tenemos que enfrentarnos con la realidad Usted sabe que yo Yo luché contra la realidad durante 40 años, doctor Sí Y me siento feliz De poder decir que Finalmente fui yo el que gané Sí, qué bien Bueno Vienen usted y la señorita Kelly donde Ajá Con que apareció el fin, ¿eh? Ahora se las va a entender conmigo, compañerito Un buen querido y amigo Ahora sí ¿Qué ha hecho usted, doctor Chamble, eh? ¿Qué ha hecho? Pero, don, aquí debe haber algún error Sí La señorita Kelly, el doctor Sanderson y yo Sí Vamos a ir a tomar un trago, don de Fatih Pero si usted quiere venir con nosotros Tendré mucho gusto Hay un espectáculo sensacional Mi muy querido amigo Sí, ¿verdad? Sí Espectáculo bonito Va a ser el que vamos a tener aquí Entre usted y yo Ya, vamos andando ¡Wilson! ¡Por favor! No, no, que se oye, ¿qué? Amigo Town ¿Dónde fue el doctor Chamble? No lo sé No, no me dijo cuáles eran sus planes ¿Quiere decir entonces Que el doctor Chamble no ha aparecido todavía? No, todavía no ¿Y dónde está? Bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar El señor Town llegó aquí solo Desembucha todo, chiflado del demonio O de lo contrario Lo vas a pasar muy mal ¡Wilson! ¡Wilson! Le ruego, por favor, que mida su lenguaje Y no use esas palabras En presencia de una joven Tan encantadora como la señorita Kelly Señor Town El doctor Chamble fue a buscarlo a usted a la ciudad Eso ocurrió hace cuatro horas atrás Increíble ¿Cómo pasa el tiempo? Y todavía se viene a ser el gracioso ¡Qué delito! ¡Modérese! Town ¿Vio esta noche al doctor Chamble? Por supuesto Llegó donde Fatih a la hora de comida Es un sitio de lo más agradable ¿Por qué no nos vamos todos allí a tomar una copita con Harvey? ¡No vamos a ninguna parte! ¡Siéntese aquí! Le estoy haciendo una pregunta Y si usted no cierra la boca y me contesta en forma concreta Le voy a sacar la respuesta a patadas Y mire cuánto canso, ¿eh? ¿Qué tal? ¡44! Sí, pero lo que usted está insinuando es imposible ¿Por qué? Porque usted quiere que cierre la boca Y que le dé una respuesta al mismo tiempo Eso no puede ser... ¡Wilson, Wilson! Por favor, déjeme tratar a mí este asunto ¿Dice usted que el doctor Chamble llegó al café de Fatih? Así fue Y yo me alegré tantísimo de verlo ¿Y qué más? Preguntó por mí Y el propietario lo condujo donde yo estaba Cambiamos los saludos convencionales Yo le dije ¿Cómo está usted, doctor Chamble? Y él me dijo ¿Cómo está usted, señor Dow? ¡Bueno, siga! Después le presenté a Harvey ¿A quién? A Harvey A un conejo blanco de un metro setenta de estatura ¿De un metro setensa? No, no Un metro ochenta y uno por lo menos Bueno, bueno, sigan ustedes hablando tonterías Mientras tanto, puede ser que el doctor Chamble Se esté desangrando en alguna alcantarilla por ahí Bueno, si esos eran sus planes para esta noche No me lo dijo ¡Pero, señor! Tranquilo, prosiga, Dow, prosiga, tranquilo El doctor Chamble se sentó en mi mesa Yo estaba sentado al lado de afuera Así Harvey estaba sentado en el lado de adentro Pegadito a la pared Ya Y el doctor Chambley se sentó junto a Harvey Frente por frente Para poder mirarlo bien Ahora se va a pasar dos horas describiendo Cómo estaban sentados ¡Jud, Jar! ¡Bien, señor! Entonces Harvey propuso Que yo le invitara un trago Pero como sé que a Harvey no le gusta beber solo Invité al doctor Chambley Para que nos acompañara En una ronda de tragos Ya ¿Y después? El doctor nos acompañó Bueno, siga Sí, sí, sí Después nos servimos otra ronda ¡Sáltese las rondas! Usted me pide que me salte una buena parte de la noche entonces Bueno, diga de una vez qué ocurrió Pues que el doctor Chambley y yo Sí Nos pusimos a conversar La conversación al principio fue muy tranquila Pero después empezó a acalorarse ¿Qué? ¿Por qué? Porque Harvey opinaba que el doctor Debía asumir una parte de la responsabilidad financiera De las rondas de tragos Pero el doctor Chambley no se mostraba dispuesto a hacerlo Eso sí que lo creo Después el doctor Chambley Quiso que Harvey lo acompañara A la taberna del pollo Pero Harvey no quería ir a esa taberna Quería ir al bar de la Betsy Que es muy amiga suya Y mientras los dos discutían Yo me fui al mesón a tomarme otro trago Y cuando regresé Fíjese qué curioso Se habían marchado ¿Dónde se fueron? Quiero decir ¿Dónde se fue el doctor? Eso no lo sé Porque ignoro quién convenció a quién Y como yo tenía un compromiso con el doctor Sanders Y con la bellísima señorita Kelly Me vine a buscarlos con la esperanza De que más tarde Podríamos encontrarnos allí con Harvey y el doctor Y seguir todos la fiesta junto Todo lo que usted acaba de contar Es una soberana mentira No, yo no miento nunca, señor Wilson Usted le ha hecho algo al doctor Chambly Y me la va a poner ¡No, Wilson! ¡Suéltame, doctor! ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! Este tipo está diciendo solo embuste, señor! ¿No le van a creer ustedes Que el doctor Chambly Estuvo conversando con un conejo blanco? ¡Puede ser que sea cierto Que el doctor fue al café de papi! Y también es cierto Que vio al conejo ¿Y por qué no? ¿Qué? Pero si Harvey ya estaba ahí ¿Por qué no lo iba a ver? Claro que al principio el doctor Parecía un poco Un poco asustado de Harvey Pero después Cedió a la admiración A medida que la noche se deslizaba La noche Se deslizaba Oigan ¡Qué bonita expresión! Con permiso ¿Ustedes me permiten que la repita? La noche se deslizaba ¡Voy a ver! ¡Vení a ver! ¡Suéltame! Señor Wilson Señor Wilson ¿No tiene usted ningún amigo Tan antipático como usted Para que se vaya a hablar con él? ¡Ya! ¡Otra, señor! Todo esto Todo esto es muy estimulante Pero la verdad Es que yo debo marcharme ¿Hablo con el bar de Fatih? Dígame, por favor ¿El doctor Chambley está por ahí? Ah Estuvo temprano con el señor Dow ¿Cómo? El hombre parecía furioso Dijo que el señor Dow Podría regresar cuando quisiera Pero que su amigo no Ese es Mickey Y el mesonero Me tiene una gran estimación Bueno Y ahora nos vamos todos allí A tomar un trago Señor Dow ¿Qué desea? Mi muy querida amiga ¿Podría tomar su mano? Bueno, si usted lo desea La pobre señora Chambley Está muy preocupada por su marido ¿No podría usted recordar Algo que pudiera ayudarla? Mire, por usted haría yo Cualquier cosa Pero la verdad es que ya lo he dicho todo Y ahora debo irme Tengo muchas cosas que hacer ¿Y qué es lo que usted hace, señor Dow? Harvey y yo Llegamos a los bares Nos sentamos Tomamos un trago o dos Y oímos los discos En esas vitrolas automáticas nuevas Sí Pronto todo el mundo Comienza a volverse hacia nosotros Y a sonreírnos Parecen decir No lo conocemos a usted, señor Pero es usted un tipo muy simpático Y Harvey y yo Nos sentimos felices Hemos entrado como extraños Y pronto tenemos amigos Que se acercan a nuestra mesa Y beben con nosotros Y nos conversan Nos cuentan las cosas grandes y terribles Que han hecho Y las cosas grandes y maravillosas Que piensan hacer Nos hablan de sus esperanzas De sus penas De sus amores De sus odios Son siempre cosas grandes Porque nadie lleva nunca Cosas pequeñas a una cantina Entonces yo Les presento a Harvey Y Harvey Es más grande Que todo lo que ellos me ofrecen Cuando se marchan Lo hacen impresionados Raras veces vuelven Pero eso es por envidia Mi muy querida amiga En todos nosotros En los mejores Hay siempre un poco de envidia Qué lástima, ¿verdad? ¿Y por qué le llama a usted Harvey? Porque su nombre es ese Bueno, ¿y cómo lo sabe? Fue una coincidencia Interesantísima, doctor Verá usted Una noche Hace varios años Iba yo Caminando por la avenida Lincoln Entre la calle 18 Y la 19 ¿Conoce el lugar? Sí, sí Donde antes estaba La botica de Seinburgh ¡Oh, la botica de Seinburgh! Sí, sí El gordo Seinburgh Entonces Yo acababa de ayudar Al gordo Ojique A subir A un taxi El pobre había bebido demasiado Y me quedé solo Sin compañero de cantina Esa noche Y me sentí Me sentí muy triste Y empecé a caminar Por la calle Solitario Cuando de pronto Oí una voz que me decía Buenas noches, señor Dow Me volví Y allí Apoyado contra un farol Estaba ese enorme conejo De un metro ochenta A mí no me pareció raro Que me llamara por mi nombre Porque cuando uno lleva Mucho tiempo viviendo En una ciudad Todo el mundo sabe Cómo se llama uno Me acerqué a él Y nos pusimos a conversar Él me dijo Parece que el gordo Está algo achispado esta noche O me equivoco Por cierto Que no se equivocaba Y allí Seguimos conversando Finalmente le dije Yo estoy en situación De desventaja Respecto a usted Porque usted sabe mi nombre Y sin embargo Yo ignoro el suyo Acto seguido Me contestó ¿Qué nombre le gustaría? Yo no lo pensé Ni un minuto Harvey Harvey Fue siempre mi nombre favorito De modo que le dije Me gustaría que usted Se llamara Harvey Y aquí viene la parte Más asombrosa La parte más interesante La parte más alucinante ¿Qué se creen que me contestó? ¿Qué? Oiga ¿A usted le gustaría Que yo me llamara Harvey? Pues qué coincidencia Me llamo Harvey ¿Cuál fue el nombre De su padre Señor Tao? Juan Federico ¿Cómo dijo? Juan Federico Cuando usted era niño ¿No tuvo usted Un amigo Al que quisiera Particularmente Con él Quisiera jugar Más que con los otros? Claro que sí ¿Quién no lo ha tenido? ¿Usted no lo tuvo? ¿Cómo se llamaba? Cristóbal Cristóbal ¿Maquín? ¿Usted no conoció A los Maquín? No Ellos tenían Un establecimiento Establecimiento De mercería ¿Usted ha visto En la 17 Donde hay un buzón Antiguo Que no funciona? Ahí estaba La mercería De los Maquín Un agente Sensacional Encantadora Señor Tao Piense bien Nunca conoció Usted a nadie Que se llamara Harvey No doctor Nunca conocí a nadie Que se llamara Harvey Tal vez por eso Puse tantas esperanzas En conocer a alguien Que tuviera ese nombre Wilson Vamos a Llevar al señor Tao Al piso de arriba Yo no lo llevo A ninguna parte ¿Usted ha querido manejar Este asunto Desentendiéndose Del doctor Chabney? Pues bien Arregláselo Como pueda Vamos Elwood Vamos Buenos Bueno Doctor Sanderson Vamos Pero me temo Que no voy a poder Quedarme mucho tiempo Con ustedes Le prometí a Harvey Que lo llevaría A ver un espectáculo Permítame Mi querida amiga Usted delante Por acá Por favor Señor Wilson Ha sido un verdadero placer Conocernos Pase usted primero Por favor Doctor Chabney ¿Está usted bien? Bien Sí Muy bien Pero Me sigue Calma Cierra esa puerta Sí Sí Cierra la Sí señor Sí ¿Quién le sigue doctor? Me sigue Yo sé que importa Doctor Chabney D Vete, 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 Harvey Harvey, yo no tengo nada que hacer contigo, Harvey No voy a hablar contigo Soy el doctor Samley y no tengo miedo de morir Vamos, Wilson, Wilson Señor, me llamo Sí, vamos, cierra esa puerta No, señor, no Cierra esa puerta, te digo Sí, señor Wilson, no me dejes solo, Wilson No, no, no Vamos, está aquí el señor Dowd Sí, señor Sí, ha salido inmediatamente algo Que se vaya de aquí, Wilson En el acto, doctor No me dejes solo No me dejes solo Yo a Danfey por teléfono ¿Puedes? Sí, sí, sí ¿Aló? ¿Danfey? Mire, entré que le dé a ese tipo Dowd sus ropas Y que se largue de aquí inmediatamente Sí Wilson, no me dejes solo, Wilson No me dejes Doctor ¿Están volcán? Está bien ¿Voy a abrir? Sí, 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 anda, anda, anda Vamos, anda Pero, doctor El juez Profil, doctor No, no, no En estos momentos, abogado No, no quiero ver a nadie Hombre Tengo que hablar con usted El asunto es serio ¿Dónde podemos conversar? Es el despacho, doctor No, no, no Allí no, allí no Bien, entonces, aquí Siéntese, doctor Siéntese Está bien Siéntate, Mary Aquí, señorita Mary May Si ustedes tienen que hablar algo privado Yo me marcho No te vayas, Wilson No te vayas, no te vayas Por favor, doctor No creo que usted también esté convencido de la existencia de Harvey ¿Cómo se le ocurre que el doctor Chamblee va a creer en semejante cosa? Bueno, examinemos los hechos Mi cliente, la demandante Marta Luisa Simmons Jura, bajo palabra de honor Que en la mañana del 2 de noviembre Estando en la cocina de su casa Y al oír que alguien pronunciaba su nombre Se volvió Y vio un gran conejo blanco Que dijo llamarse Harvey Que la miraba fijamente Molesta ante la intrusión La demandante le dijo algo Y expulsó al animal de su casa El animal se fue Se fue Se fue ¿Qué fue lo que le dijo? Las palabras no tienen ninguna importancia Es que me interesa saber cómo consiguió que esa criatura abandonara su sanatorio Quiero decir, su casa Lo miró a los ojos y esclavó en el colmo de su indignación Vete al diablo Nada más que eso Vete al diablo Y se fue Que no se trata de eso ahora Sino de lo siguiente ¿Puede considerarse esta declaración como un perjurio o no? Quiero saber su opinión La verdad es que ¿Qué fue eso? Ruth He estado buscándola por todas partes Doctor Sanderson Retiro todos los dichos de tarde Quédese usted conmigo Es usted un hombre muy inteligente Gracias doctor Qué bueno que se quede ¿Qué bien te alegres? Sí, con toda mi alma Te veré más tarde Doctor De lo que se trata es que usted deje al tío Elwood En su sanatorio para toda la vida No, no, no No, no ¡Imposible! Yo creo que mi clínica vuelva a ser lo que era Antes de que ese hombre pusiera los pies aquí Ah Lo comprendo ¿Qué? ¿Qué es lo que comprende? Comprendo que es desesperante La manera como el tío Elwood sabe lo que va a ocurrir Antes de que ocurra Esta mañana, por ejemplo Nos dijo que Harvey le había contado Que la tía de los Macado Nuestros vecinos Iba a llegar inesperadamente esta noche Desde Cleveland ¿Y ocurrió así? Naturalmente Las cosas ocurren siempre como las predice el tío Elwood Y dígame ¿Eso sucede a menudo? Siempre Parece una tontería Pero el tío Elwood dice que Harvey se lo cuenta todo Harvey lo sabe todo Y lo que yo digo es ¿Cómo puede ser eso cuando Harvey no existe? Vaya uno a saberlo Yo he pasado mi vida entre dementes Y mientras tanto Estaban ocurriendo milagros en la avenida Lincoln Entre las calles 18 y 19 Menos mal que aquí hay solamente personas humanas Pero mamá He traído la gata de baño de Elwood ¿Y qué hacen todos sentados aquí? Siéntate tú también, Marta Gracias ¿Está todo arreglado? Nuestra, nuestra Doctor, doctor, por favor ¿Puedo dar mi opinión? Sí, 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 sí De la, de la, de la Permiso Este es, este es el del picalable Ese, ese, ese fue Bueno, mi opinión es que Erwin Pitao Sufre una alucinación de tercer grado Y que la otra parte implicada Es víctima de una autosugestión Bueno, recomiendo la fórmula 977 para él Y un descanso de cama para Bueno, ese es mi diagnóstico Doctor Señora Martita Su hermano no volverá a ver ese conejo Después que le coloquemos la inyección La hemos empleado en centenares de casos psicopáticos ¿Mi hermano un psicópata? Sí Le advierto que somos de una familia muy decente Mamá Si no crees que el tío Elwood es un psicópata ¿Para qué lo trajiste aquí? ¿Y a qué otra parte podía llevarlo? No podía meterlo en la cárcel Además, tu tío no es culpable de nada Toda la culpa es de Harvey ¿Por qué tenía que hablarle precisamente a él? Habiendo tanta gente en la ciudad Mire, doctor Si esa fórmula que usted dice Hace volver a la gente a la realidad Pues aplíquesela a Elwood Bueno, yo La verdad es que no estoy seguro de que en este caso dé resultado Pero doctor, hasta ahora no ha fallado nunca Sí, pero... Harvey lo seguirá hasta la casa Estoy convencida ¿Usted cree? Por supuesto Pero si ustedes le aplican esa fórmula a Elwood Y él no ve más a Harvey Ya podemos estar tranquilos Porque en cuanto ese maldito conejo se acerque a la puerta de mi casa Yo me las arreglaré con él ¿Quiere dejar de hablar de Harvey como si Harvey existiera? Shhh, shhh, shhh Silencio Ahí viene Oh, hielo Oh, buenas noches a todo el mundo Querido, querido Te he traído tu bata de baño Ay, gracias, hermanita Bueno, Shemley Ay, sí ¿Qué hacemos? ¿Hay que hacer algo? Sí, sí, sí Hay que hacer algo Es imprescindible Y mientras se deciden hacer lo que tienen que hacer ¿Por qué no nos vamos todos al bar de facia a tomar un traje? Ah, y entre paréntesis ¿Cómo le fue con Harvey, doctor? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Doctor, doctor Estamos esperando su decisión Eh, déjeme solo con este hombre Tenga la bondad de pasar todos a esa visita Sí, por acá, por favor En un momento yo la estaré mirando al puesto Está bien, doctor Pero dese prisa Señora Martita delante No se vaya a tropezar No se vaya a martita Sí, sí, siempre será otro Después de usted Por cierto, doctor Yo no le he dado a usted mi tarjeta Es importante que cuando usted me necesite Me llame a este número Porque ese es el antiguo Bien, eh, eh Daud Escúchame, Daud ¿Qué, qué clase de hombre es usted? ¿De, de dónde ha salido? No, no le he dado ya mi tarjeta Si quiere investigar, llámeme a ese número Pero, eh, dígame, por favor ¿Dónde diablos encontró a semejante criatura? ¿Se refiere usted a Harvey? Sí, 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 sí Es verdad que él tiene un gran poder de adivinación Que lo sabe todo de antemano Así es Y me place mucho decírselo Harvey es extraordinario Harvey puede hacer hasta que se paren los relojes ¿Puede parar los relojes? Claro ¿Con qué fin? Bueno, Harvey dice que él puede detener la marcha de un reloj Solo con mirarlo Entonces usted puede marcharse donde le plazca Y con quien más le agrade Y cuando usted regresa El reloj marca a la misma hora ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quiere usted decir que él ha vencido el tiempo? No El tiempo lo ha vencido un muchachito que se llama Einstein El tiempo y el espacio Pero Harvey no solo ha vencido el tiempo y el espacio Sino también todas las posibles objeciones Y dígame Harvey hace ¿Hace todo eso por usted? Por lo menos está dispuesto a hacerlo Pero hasta ahora No se me ha ocurrido ningún sitio donde me gustaría ir No sé Siempre me encuentro perfectamente Donde estoy y con quienquiera que esté En este momento, por ejemplo Me siento perfectamente bien con usted, doctor En cambio Hay un lugar donde a mí me gustaría ir ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde? Acapulco Acapulco ¿México? Sí, sí En Acapulco hay una casa de campo Que tiene una avenida de eucaliptus verdes y hermosa Hermosa ¿Usted sabe, doctor? Que el eucaliptus es mi árbol favorito ¿Sabe? Me gustaría estar allí con una mujer joven Rubia, extraña y silenciosa ¿Debajo de un árbol? Quisiera que ella ignorara incluso mi nombre ¿Y por qué no quiere que sepa su nombre? A lo mejor tienen amigos comunes ¿Y entonces? Yo enviaría a buscar cerveza helada Y le conversaría Le diría a ella cosas Cosas que nunca le he dicho a nadie Cosas que están encerradas aquí Y después Después mandaría a buscar más cerveza helada ¿Y por qué no whisky? Ah, la cerveza es mejor Debajo de un árbol Tal vez Pero a lo mejor la rubia silenciosa Prefiere el whisky No, yo no la dejaría hablar Pero mientras ella me escuchara Querría que ella me acariciara los cabellos Con una mano suave y blanca ¿Y cuánto tiempo duraría eso? Dos semanas De todas maneras Yo no estoy de acuerdo en que usted no la deje hablar A lo mejor ella Tiene cosas muy interesantes que decirle Tampoco estoy de acuerdo en lo de la cerveza Pero, en fin Después de todo Es usted el que va a pasar esas dos semanas Y no yo Así que Cada uno con su gusto ¿Usted? ¿Usted cree que Él podría conseguirme eso? ¿Quién? ¿Hard? Seguramente Nunca le he oído decir Nada en contra de Acapulco Ni de México Y a propósito, doctor ¿Dónde está Harvey? ¿Cómo? No lo sabe usted No, la última vez que lo vi Fue en su compañía Ay, a lo mejor está esperándome Donde Fati Eso es Seguro que está Donde Fati Sí, sí, sí Yo también creo que está Donde Fati Bueno, entonces Escúseme, doctor Mucho gusto Y voy a... No, 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 señor Tau No es para él Es que Quisiera despedirme antes de mi amigo El doctor Sanderson No, señor Tau El doctor Sanderson no es amigo Ninguno de ellos es amigo de usted Yo creo que sepa que El único amigo que usted tiene aquí Soy yo Yo Muchas gracias, doctor A la recíproca Y su hermana es la que encabeza toda esta conspiración contra usted Ella quiere convencerme de que yo le encierre aquí Y tiene a poderes de su abogado para hacerlo Ella fue quien lo trajo a esta clínica Mi hermana hizo todo eso en una tarde Siempre dije que Marta era una mujer muy activa Pero él fue por el amor Dios ¿Es usted capaz de indignarse, de rebelarse contra la injusticia? Doctor Chambler Mi madre siempre me decía En este mundo, hijito, hay que ser O muy vivo O muy simpático Durante casi 40 años Yo fui un vivo Ahora Prefiero ser simpático De todo modo, yo voy a protegerlo a usted Aunque para ello tenga que encerrar a su hermana ¿Quiere usted que lo haga? No, 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 no Por Dios, doctor De ninguna manera Yo no niego que este establecimiento Sea muy agradable Pero yo creo que Marta Marta será más feliz en casa conmigo Con Harvey Y con su hija Marimé Jamás gracia más divina Ilumnó un rostro más encantador Eso es de la quinta elegía de Ovidio Mi muy querida amiga Está usted radiante Nunca me he sentido más feliz, señor Down Vaya, vaya Por lo visto el truco del conejo da muy buenos resultados La señorita Kelly nunca me ha besado a mí Es que Ovidio siempre fue mi poeta favorito Bueno, compañero Ya está usted listo Puede irse por aquí Wilson No toque a ese hombre ¿Qué? Y presentele sus excusas al señor Down ¿Presentarle excusas a este chiflado del conejo? Haga lo que se le ordena Vamos Está bien, señor Está bien Le presento mis excusas, señor No debe usted molestarse Por aquí, si usted gusta Adiós Pero un momento, tal Dígame ¿Las mujeres lo besan a usted con frecuencia? Sí Algunas veces Ah, doctor Sanders No quería irme Sin despedirme de usted He tenido un verdadero placer en conocerlo Usted tiene mi teléfono Cualquier cosa me llama Un momento, Tao Doctor ¿Está de acuerdo usted con mi diagnóstico? Sí Sí, sí, sí Llámenlos a todos Gracias, doctor Señor Asimov Pues, Brunfier ¿Quieren venir un minuto, por favor? Vamos, ya vamos ¿Ya está todo arreglado? Yo Yo estoy completamente de acuerdo con Con el doctor Sanders Ay, qué alivio Bueno, pues ya que están todos tan contentos ¿Por qué no celebramos la ocasión tomándonos unos traguitos? ¿Qué les parece si nos vamos todos a donde el bar de Fatih? ¿Cuántos somos? Ay, señor Daut Señor Daut Yo Yo tengo una fórmula La 977 Que Que la hará usted muy bien No, si es suya Tiene que ser muy buena Magnífica, doctor Yo tendré mucho gusto en recomendársela a mis amigos En cuanto a mí ¿Para qué le voy a engañar? Yo prefiero el whisky Ve usted, doctor Recuerda lo que le dije Que le gusta Marta ¿Tú quieres que me apliquen Esa fórmula del doctor? Sí, querido Será por tu bien Tú eres mi hermano Y yo haría cualquier cosa por ti En cambio Harvey No hace más que perjudicarte Tú sabes, hermanita Que yo siempre he querido Darte gusto en todo Si tú quieres que me apliquen Esa fórmula Que me la apliquen Está bien, doctor ¿Dónde debo ir? A A la oficina del doctor Sanderson Ah Con mi amigo el doctor Sanders Bien Por si no lo vuelvo a ver Despídanme, dejarte Doctor ¿Cuánto tardará en hacerle efecto la inyección? Solo unos minutos ¿Por qué no esperas, mejor? Bien, bien, bien Esperaremos Adelante ¿Qué desea usted? Busco a una señora que... Ah, está usted aquí No sé si se dio cuenta Que se bajó del taxi Sin pagarme Ay, es verdad Me olvidé ¿Cuánto le debo? Dos dólares setenta y cinco Dos dólares setenta y cinco Dos dólares... Sí Va Juraría que había traído dinero Ay, no tengo Vaya ¿Dónde habrá quedado mi monedero? ¿Qué cosa tan curiosa? Mary, querida ¿Tienes dinero? No, mamá Ni un céntimo ¿Tiene usted dinero que me preste para pagarle a este hombre? Solamente llevo mi libreto de cheques No, no acepto cheques Como en todas partes Bueno, tendré que pedírselo a mi hermano Pero es imposible en este momento Porque le van a poner una inyección No demorará mucho tiempo Si tiene usted la bondad de esperar Oiga A su hermano le van a poner la cuestión esa que le colocan aquí a la gente Sí, pero es cuestión de unos minutos, nada más No, yo quiero mi dinero ahora mismo Ay, es inaudito Dios, no puede esperar Doctor Chamblee ¿Quiere permitirle a Elwood que salga un momento? El chofer no quiere esperar Está bien, pero dense prisa Elwood, querido Olvidé mi portamonedas ¿Quieres hacer el favor de darle a este sujeto? Dos dólares setenta y cinco Y ni un dólar más Es un tipo grosero y mal educado Pero qué tal, mi amigo ¿Cómo está usted? Yo me llamo Dow, el Bupi Dow Yo me llamo Alfredo King Ay, mucho gusto en conocerlo, señor King Le presento a mi hermana, la señora Simon Y esta es mi encantadora sobrina, Mary May Y él es el juez Brunf ¿Y hace mucho tiempo que vive usted por aquí, amigo King? Bueno, toda mi vida ¿Y qué? ¿Le gusta su trabajo? No, no está mal Llevo quince años en el oficio Y mi hermano Joe lleva doce Ay, pero qué interesante ¿No es verdad, Marta? Señor King, permítame darle una de mis tarjetas Mi hermana y mi encantadora sobrina Viven conmigo en esta dirección Si tiene que llamarme, no lo haga este teléfono Que es el antiguo A este Ah, ya, ya ¿No le gustaría venir a comer con nosotros una de estas noches? Invite también a su hermano Joe Bueno, este... Bueno, con mucho gusto ¡Magnífico! ¿Y cuándo vamos a tener el gusto de tenerlo por allá? Bueno, mi única noche libre son los martes Los martes Pues lo esperamos a comer a usted el próximo martes con su hermano Y ahora tenga usted ¿Cuántos... cuánto me dijiste? Dos dólares setenta y cinco Bueno, le doy tres Muchas gracias Tengo un verdadero... un verdadero placer de haberlo conocido Cualquier cosa que usted necesite no tiene más que llamarle Y ahora me disculpa que tengo una cosita que hacer Con permiso ¡Qué tipo más simpático! A ver, bien pudo habernos esperado para llevarnos, ¿no? No, eso sí que no, señora Llevo quince años haciendo el trayecto hasta este sanatorio He traído a muchos tipos como su hermano Y los he llevado de regreso Después de que le han puesto esas famosas inyecciones Y le aseguro que salen cambiados Bueno, así lo espero, ¿no? Claro Ese es asunto suyo Pero a mí no me gusta Cuando vienen para acá Conversan conmigo Son amables y gentiles A veces me hacen detenerme para mirar la puesta de sol Y escuchar el canto de los pajarillos Y siempre Siempre me dan una buena propina Pero después La cosa cambia ¿Cambia? ¿En qué sentido cambia? De vuelta son todos rezongones Malhumorados Reclaman por todo Por las luces Por los frenos Por los asientos No tienen confianza en mí Ni en mi cacharro A pesar de que el cacharro es el mismo Y propina Ni soñar con ella Pero mi hermano es muy generoso Siempre lo ha sido ¿Sí? Espere Espere y verá Después de que le hayan puesto Esas famosas inyecciones Se convertirá en un ser Perfectamente normal Y ya sabemos Cómo se las gastan Los tipos normales A mí A mí que no me los den Que los aguante el que pueda Buenas noches Ay Dios Ay Dios Ay ¡Un momento! ¡Deténganse! ¡No le pongan la inyección! ¡Elwood! ¡Hermano! ¡Sal de ahí ¡Inmediatamente! ¡Pero mamá! ¡Hija! ¡Hija! No quiero que cambien a Elwood ¡Pero sujéntele por favor! ¡Déjate! ¡Cállate! He vivido más tiempo que tú Y me acuerdo perfectamente de mi padre ¡Elwood! A ver ¿Qué significa este escándalo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno ¿Qué? ¿Otro escándalo? ¿Ya está con los monos otra vez esta señora? ¿Qué pasa? Es que ahora no quiere Que le coloquen la inyección a su hermano Doctor Todavía no se la han puesto ¿verdad? No, no, no Pero ya está todo preparado ¡Ay no! Wilson Señor Llévese a la señora Simmons ¡No se acerque a Sátiro! ¡Lumbre! ¡Marca Luisa! ¡Tú no sabes lo que quiere! ¡Hace solo unos minutos deseabas librarte de Harvey! ¿Y qué hay de malo con Harvey después de todo? Si amere a Elwood y a mí Nos da la real gana de vivir con Harvey Es asunto nuestro ¡Elwood! 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 ¡Elwood querido! ¡Elwood! 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 ¡Cálmate! ¡Estás muy cansada! ¡Has hecho demasiadas cosas hoy! ¡Bueno! ¡Hágan ustedes lo que les dé la gana! ¡Lo que yo! ¡Yo me vuelvo al club! ¡Elwood! ¿Quiere que vámonos de aquí? ¡Vámonos! ¡Odio este lugar! ¡Ojalá nunca hubiéramos puesto los pies en esta maldita clínica! Como tú digas Martita Se hará lo que tú quieras Sí querido ¡Oh! Pero qué cosa tan curiosa ¿Qué? ¡Oh! ¡Miren! Aquí está mi portamoneda ¿Y quién pudo haberlo escondido? Me debes tres dólares Ya te los pagaré ¡Vámonos Elwood! ¡Vámonos pronto! ¡Vamos Mary! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué querida! ¡Sí va! Buenas noches Doctor Charles Buenas noches Alwood Buenas noches Señor Wilson Buenas noches ¡Elwood! ¡Apúrate! Doctor Hace muchos años Que sé lo que mi familia piensa de Harvey Lo que nunca he sacado Ha habido Es lo que la familia de Harvey Piensa de mí ¡Ay! ¡Pero aquí viene Harvey! ¡Por fin apareciste! Es hora de irnos a casa Eh, doctor Doctor No interrumpa el tráfico a Harvey ¿Dónde te habías metido? He estado buscándote por todas partes Sin vergüenza Que solo me he sentido sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 Gracias.